Alba, que se diga para... Esa es la salida de la avión Y no trae mecha Y no trae mecha No, si ahí van las gualondinas ¿Ya lo que trae? ¿Qué es el camineto? ¿Qué es la camineta? No Sí, ahí van las gualondinas ¿Qué es el camineto? Estaba bajando porque está fresco Pero... Y por lo soleado ¿Ya cayó? Ya Ahí tocó ahorita Ahí se ve cuánto tiempo tiene Fue como 1.20 más o menos Fue como unos de 1.20, 1.18 Mucho